¡Pero por favor! ¡Ay, qué manera! ¡Qué manera de cortar verdurita! ¡Volvió el frío, volvió la sopa! ¡Loca! ¡Por favor! ¡No se puede así, Dios mío! ¡Trabajando todo el día! ¡Que la zanahoria, que el rabarito! ¡Me foca! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no? ¿Por qué no fuimos? ¡Susana! ¡Volvió la sopa! ¡Ay, fabuloso! ¡Feliz! Justo estaba comentando para mí misma qué lindo que es cortar verdurita porque volvió el frío. ¡Ay, lo cortaste hecho! ¡Sí, estoy cortando todas desde las 4 de la mañana! ¡Cuidado! 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 Sabí que estaba leyendo la revista de las marándulas. Toda la niña está embarazada. ¡Ay, vos! ¡Ay, como un virus! ¡Qué tremendo Isabel Macedo es el casillo que estuvo acá! ¡Florencia Peña! ¡Estuvo! ¡Viví la foto! ¡Viví la foto! ¡Ay, hermosa! La foto del piecito. La carita no la... Mira, hay que tener cuidado. Hay que estar atenta, eh. Los ojos bien abiertos y ahí abajo bien cerrados porque es un virus esto. ¡Ah! Porque sí, ya sé, pero... ¡Qué raro que a ella le prenda el virus tan vacunado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra voz! ¡Yo! ¡No, no, no! Yo por eso, yo tengo pánico. Ya que es contagioso, eh. ¡Ay, si tengo pánico! Sólo estoy cuidando. ¡Ja, ja, ja! Me tengo que hacer un... Sólo tendría que hacer un test desde el brazo. ¿Pero cómo te cuidan vos? ¿Qué estás haciendo para cuidarte? ¡Sí! Por ahora me cuidan ellos, digamos. ¡Ja, ja, 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 ja! Es una cosa que nunca... Pero... Sí. Hay que tener que... Esto es un virus lo que es. Es contagioso para mí. Pero mirá si te contagia vos. ¿Vos tendrías un hijo ahora también? ¡No! ¡No! ¡No puedo! Si estamos todo el día acá metidos. ¿Cómo voy a semana a ser el único? Lo primero la banana magia. ¡Exacto! La banana magia. Y la banana magia. Lo que sí no es contagioso. Ojalá que no sea contagioso. Lo que calmen para el pie. ¿Qué pasa? ¡Ay, guapita! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡En la Panana Magica! Sí. Pero... ¿Qué es esto? ¡La banana magica? ¡Ay sí! ¡La banana magica! ¡En la Panana Magica! ¡La Banana Magica! ¡No! ¡Nosotras en la Netflix que les publico! ¡ �! ¡Chile! ¡Chile! ¡El chileijo! ¡Espera! ¡Es el picante súper mexicano! ¡Supere! ¡Acaso! se llama puta mario. Susana, por el amor de Dios. Me lo juro, Verónica, te llamas así. ¿Cómo se pareces? Porque le encanta el panaje. Sí, como yo, de Valeria Más. Pero tú no te operaste igual que Valeria. Sí, me operé, pero quedó raro. Tú te operaste igual que Susana. Sí, me operé, me operé. Fui al médico con una foto y le dije, me hace como ella. Y me hizo, le salió así. Fui al médico con una foto de Valeria y me dejó como, ¡ah! ¡Buen problema! Bueno, cuando yo no vengo con una puta mario, nada. Tenemos puta mario. Tenemos, tenemos. Se llama así, por favor, no digan eso. ¿Cómo es? Eso es una majadadía. Es una mala palabra, digamos, ¡ay, mira la bonita que arruzó! ¡Ay, Frida, traigo! Sí, claro, ella es llena de México. ¡Fréxico! Frida, ¿te gusta Frida, traigo? Sí, me enloquece. La calolamo. Es ingenio. Pero yo porque me ayudaba a Susana. ¿Cuándo? Y yo, no me dije. Sí, nada más, ¿qué ha pasado? Y dije, se rompió el auto, paso de una vez a la verdurería, compro el puta ese que lo parió. No, ¿verdad? No. Puta parió. No, que lo parió parece un insulto. Ah, no, bueno, así es un insulto para allá. Pero también, aunque sea solo, así. Claro, pero le llevo un regalo, ¿sabes? ¿En serio? Susana, te lo podrías medir. A ver. ¿Por qué te pareces tanto a Susana? Y te gusta tanto un día, Carlos? A ver, deja veo, deja veo. ¿Tú crees que le guste? Que mira. ¡Se va a encantar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Han oído la total! ¡Ay, la jodeta! La hacen a la mexicana, ¿viste? No, 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 es maravilloso. ¡Por favor! ¡Pero mira cómo me queda! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Te quedas fabuloso! Pero no es mi vida y está bordada mi cara. ¡Mira atrás! ¡Mira la cara de Prida! ¡Ay, sí! No, pero no le agarren la nalga. ¡Ah! ¡No le agarren la cara de Prida! ¡O sea, yo se la doy, si quiere! ¡Ah! ¿A quién? ¡A ella! ¡Mira! 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 Yo quiero ver qué es lo que... ¡Aquí hay! ¡Pero este no es chile! ¡Acá tengo! ¡Este! ¡Una maravillosa en allá! ¡Es colorado! ¡Es colorado! ¡Es colorado! ¡No, no, no! ¡Así es para él! ¡Pero! ¡Habla la bolsa de Mene! ¡Sí, está bien! ¿Sabe que leí en la revista de Susana? ¡Sí! Que un día Susana Jiménez perdió algo y usted se lo encontró porque tiene algo para un secreto. ¿Por qué no? ¡Mire usted! ¡Ella le rezó a alguien! ¡A las ánimas benditas del purgatorio! ¡Hay que creer en las ánimas! Porque todo lo que uno le pide a ellas lo aparecen después. Sí, con las tardes algo aparecen. Ella había perdido un prendedor. Susana. ¡Sana! Yo lo encontraba por ningún lado, por ningún lado, pero no. Fueron a comer y ella le dice aquí que tiró las ánimas del purgatorio. Susana dijo las ánimas del purgatorio. ¿Qué es eso? No sé. Pero la cuestión, cuando ella se levantó, el prendedor lo tenía colgando de acá. ¡Ah! De la cola, de atrás. Increíble, es verdad. Que salió a donde le aparecieron. Es verdad, lo leí, lo vi en todos lados. ¡Ay, qué difícil! No creía, pero de verdad. Ahora creo. ¿Y le pedieron mucho? ¿A mí le pedieron? No, ella le puso la bajo por teléfono y ella le puso. ¡Ah, qué fuerte! ¡Oh, Lizy! Ah, sí. Una amiga que ya tiene que ser. ¡Lizy! 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 ¡Yo no me lo tenía que una verdulería! ¡Ay, pero por favor, no sabés! ¡Pero tú te quedas! ¡Otra Lizy! ¡Otra Lizy! Pero yo creo que yo creo que... Ok, ya sé, yo leí que ella vino a empezar su cumpleaños acá. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, un viento! ¡Pade! ¡Qué buena, tina! Pero yo tengo... Yo también tuvo mecha, la hija de Susana. Porque cumple el 20, cumple ella. Y tengo los videos que siempre nos dejamos. ¿Dónde quiero ver? ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Dé, tina! La persona es más importante de mi vida, la influencia más importante también de mi camino. Ha sido la terrumura más grande que yo he visto también en sus ojos. Ha sido el sentimiento más profundo que me ha realmente regalado Dios, mi madre, Verónica Castro. Estoy muy, muy afortunado de ser su hijo. Hay que ver conmigo. ¡Sí, sí, sí! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, qué bonito! ¡Echadado! ¡Echad nueve, veinte! ¡Y esa y diecinueve! ¡Va! ¡Este caro, viejo, no! ¡Va! 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 No, pero chocamos de todo, sí, ¿no? Y nos fuimos a tequila después. A bailar. Sí, nosotros estamos muy solas también. Podríamos ir un día de copas. Yo no fui, bueno, para no mentar y mentir. Pero podemos ir, ahora que conocemos a Verónica Castro, que nos invita a bailar y a tomar tequila. Y a tu apata. Pero, ¿cómo te pareces a Susana? Sí. Ese es el médico que hace maravillas. Ahora, usted me gusta tanto. Llévame, llévame con él. No, no, ese es usted que le gusta tanto. Yo quiero parecerme, a ver si me dan un poco de estatura. Cérdeme, a ver si me dan un poco de estatura para ojos, por favor. Los ojos más lindos de México, del mundo. Yo un día me hice, con plástico de una botella verde, me hice los ojos para parecerme a Verónica. Estás loca, se te corta la cornea. No, pero yo me lo hice igual. Yo recorté una botellita, dice, tan, 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 chiquitito. Recorté otro lente de contacto y después abrí el... ¡No! Increíble, increíble. Bueno, espere que yo le quiero preguntar lo que sea. Usted que viene tanto a la Argentina, Verónica, que nos quiere mucho, yo lo sé. ¿Ha tenido alguna vez un novio argentino o algo? ¿Eh? Sí, pero así que... No, no, no. Pero no pierdo la esperanza de... Pero por supuesto, hay tanto hombre libre acá, sí. Pero sin embargo, usted nunca se pasa a su mentiría. ¿Nunca? ¿Por qué? Porque no soy pelotuda como ella. Pero por supuesto, me lo digo como Susana. ¡Millate! ¡No! ¡No, pero! Ya no sé lo que digo yo. ¡Canta bien! Pero no me gusta gastar plata en ellos. ¿Pero por qué gastar un oliva de... Porque sí, todos te las sacan. Es verdad. ¡Ay, bueno! Sí, es verdad, tienes razón. Yo igual uno pesa, estoy dispuesta a darte una. Si pasa uno por acá y tiene ganas, otro tiene un problema. Pero es más imposible, ¿no? Usted no ve nada. Entonces usted tiene dos hijos y nunca se casó. ¿Cómo la ve usted desde ahí? No, me parece interesante. Eso es todo, eso es todo. ¿Pero fue una decisión propia o algo así que... No, fue por... No se la propusieron. Fue por mis pistolas, porque yo dije yo quiero y yo puedo y yo la hago. ¡No, macha! ¡Eso! ¡Órale! Finalmente termina uno poniéndose igual. No, y uno de los hijos de acá tiene novia argentina. Sí. Tiene esposa, Germán. Tiene esposa, Florencia, muy linda. ¡Amorosa! ¡Moradía, mía! ¡Es Santa Fe! ¡Es Santa Fe! ¡Ah! La mujer de Macri. ¿Dónde se conocieron? Ellos se conocieron en Los Ángeles, porque estaban estudiando juntos allá cuando estaban estudiando cine. Se recibieron juntos, trabajan juntos. Y ahora de repente se fueron para allá, para México. Pero ¿sabes conmigo en la Argentina también? Sí, ella ya se vino con todo porque era de cumpleaños. ¡Ay, claro! ¿Y Cristian está solo? ¿Quién? Cristian está solo. Sí, ahora, por favor. Creo que no muy solo, pero ¿dónde es solo? No sé qué llamarle solo. Pero a usted que la mamá no le dice que no se case más ese chico, por favor. Yo siempre le digo cosas, pero ya saben cómo son los hijos con las madres. O sea, nos mandan al caramba porque no nos hace el caso. No, pero él hace el caso. Pero hace la última que le duró tan pocos días. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Era una violinista. Si tocaba bien el violín. Mira, si es por eso, si es por eso, háblale de mí, ¿eh? Pero, me voy a decir de tu banana mágica. Le voy a decir de tu banana mágica. Muy famosa en el mundo ya. Se ha casado con Argentina, Paraguaya, colombiana, mexicana, ¿alguna hubo? ¿Y qué? ¿Era violinista? ¿Era mexicana? Era de Toluca. Ah, no sabía. Pero fue la que menos les duró, ¿verdad? ¿Viste? Sí. Porque, si era la que menos les duró, ¿no? Tocaba bien el violín. Y bueno, capaz que tampoco nos ha habitado porque no estaba como haciendo teatro, Susana. Pero, ¿y teatro? Aplausos. Sí, sí, se aplaos. Un éxito impresionante. Yo leí todo. Le digo muy bien. Y estamos acá cuando, mientras vamos acomodando las verduras, ponemos al día con todo lo que pasa. Pero que ustedes saben todo de acá. Todos saben. Hasta sabemos que en Rusia te aman. Italia, todo. Pero de Rusia es increíble. ¿Por qué novela? Por los ricos y por Rosas. Ay, Rosas. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira, se llama Rosa. Y salvaje, soy yo. Ay, pero se sabe tan bonito. Rosa que tengo triste el corazón, cada mañana pido a la Virgen que él le ame como lo amo, Rosa que yo siempre le dije mira cristian esta carrera de cantante la más difícil si no se puede chacachaca, no se puede tomar caliente. ¿Cómo chacachaca? ¿Por qué chacachaca? Si es otra cosa que chacachaca. Bueno pero cuando no trabaja, pero cuando no trabaja, tiene que cantar no chacachaca. Pero es que la cosa influye con el sexo. Totalmente, tiene que ver directamente con la garganta, entonces decía yo como no tomar, no fumar, no nada, y le digo y entonces tú te vas a aburrir mucho en esta vida, o sea te va a ser muy pesada, no me hizo caso, ahí seguí la carrera, ahí se casó, la voz la tiene que caer mejor, no, pero la tiene que caer mejor la voz, pero tiene que estar trabajándola diario, tiene que estar cuidándose diario, entonces de repente me dice mamá estoy un poco cansado, y como no, pues claro, si le das a chacachaca, o es la otra, yo por eso vine, porque bueno, él me invitó, me invité yo sola, porque le dije te quiero oír cantar, sí, el 28, el 28 y el 30, el 28 y el 29, y van a cantar juntos o no, 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 pero yo quería ver, la verdad que soy fan de, bueno, sigo siendo fan, y claro, de Sandro, por el amor de Dios, entonces, ahora que me entero, digo, ay mi hijo Dios, este chido, pero bueno, pues ahí está el boleto, ahí vengo, y luego de repente le habla a Susana, que yo me tengo que ir, porque tengo un programa con ella, no, pero un placer, un placer, pero yo la amo, digo, ella la ama un tema que nada, yo la amo de más, de más, de más, carnala, carnala, ella ahora ve muchas series mexicanas, es, órale, carnal, y nos vamos, y nos vemos, y ella le habla mexicano a Vero, a Vero, sí, y Vero, pero parece que va a ser algo en negro, se está haciendo en Netflix, ¿no?, cuando le agarró el terremoto, no, estuvo fuerte, estuvo muy peor eso, ¿qué pasó?, estaban filmando, estábamos filmando, y entonces todo el mundo corrió, todo, porque era una fiesta de un Barbie bar, y entonces se empezaron a correr, y dije, Dios mío, ¿qué hago?, pues nomás ni qué, y dije, a rezar, y así me agarra, me pasa algo, pues ya ni modo, y este, no, al bendito Dios, no me pasó nada, pero sí pasó todo en la ciudad de México, fue muy difícil, fue muy espantoso, estamos haciendo la serie esta de Netflix, ahora paramos, porque yo dije a Susana que voy a ir al programa, Claro, ya sí, pero tú eres Susana, no, 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 no me digas mentira, no, 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 todas las cosas que tiene para hacer, Susana estaba abocada a Tilma, a Tilma, a la perra, que le tiene que ir a Tilma, a Tilma, a la perra, y el trabajo, y el programa, y todo, y la perra hambre también, sabe que la tiene que estar todos los días bien controlando para que salga perfecta, Ay, qué divina, sale, no le digas que no, mía, mira, es... Y te digo una cosa, ¿cómo era Cristian? De hecho, que era travieso, que era de lo peor, sí, sí, era de lo peor. ¿Qué le hacía, por ejemplo? Y sí, se echaba a correr, y de repente decía yo, ¡mi viejo!, y por la policía, y era a todo el mundo, y nunca lo encontraba, era muy travieso. ¿Se escondía o qué? Se escondía, sí, o estaba dentro de la cocina, del restaurante, y entraba con los meseros, y daba un pan, y se metía hasta adentro, O sea, desaparecía, se metaba la cama en la vida, entonces, nada que ver con el otro, con Michelle, es más serio. No, Michelle, por ahí, mira. Director de cine, sí, 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 la acompaña. Él es tierno, muy dulce, estudioso, bien portado, compañero, amigo, y el otro, pero aún así se portaría, mira, me mandó un billetito para que viniera a verlo. Y le mandó sus cremitas, Cristian, y luego trajo mis cremitas para la ruga, me dijo, Má, que estás un poco cuarteada. ¡No! Sí, porque le digo, bueno, voy a cumplir 65. ¿Qué quieres? Ya cumplí los 65. No digas, espero que parezca mujer. Cuarteada, pero... Sí, cuarteadita. Porque, mira, yo soy la mayor de todas. Es verdad, no, de verdad, yo soy mayor que tú. Se levanta, pero si me vas a... Tienes unos 50, 30 años de carrera. ¿Ah, qué? ¿Tú? ¿30, tú? De televisión, de televisión. De televisión. Sí, sí, claro. Los temas se... ¿Cómo se levanta más? ¿Qué decís? Siempre está hermosa. Ah, sí, porque lo ves. No, los ojos son una cosa importante. Si uno se levanta con esos ojos, ya está todo bien, ¿entendés? Vos tenías que insistir con la botella, porque te quedaría... ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo te quedaría? ¿Cómo te suavizaría el rostro? ¿A mí sí? ¿Por ahora que nos chupamos? Acá hay que concluirle. María, ¿cómo chupamos a ver? ¿En la fiesta o chuparon? ¿Chuparon mucho ustedes? Yo no fui. Susana no toma. Yo no fui. Y ella no toma. A mí me llevó un vinito. Susana. ¿Y qué pasó? Susana. Sí, parece que se me lleva a todas partes. Susana. Susana. ¿Cómo, chicos? Susana. 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 ¿Sabes qué? No hay mal. No hay mal. Yo quiero una cosa. Pero ese vinito estaba bueno. ¿El vinito? El de Susana. Esa parece que tenía una bonita de baúl. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no sé de dónde apareció la verdad. ¿Otra más? Sí, venga, venga. Cualquier vinito, salir con susana es un privilegio. La verdad que sí. Divertida, buena onda, buena persona, generosa, atenta, risueña. Ay, me gusta. Usted se parece mucho. No, pero no soy. Usted tiene la culpa de todo lo que le pasa en Argentina, vi. Pero no, porque la amo mucho acá, mucho. La tienen mucho. Tenía que casarse con una argentina. Claro, le podemos presentar. Ay, sí, pero que no sean como los pies. Pero no, no, no. Que sea más serio. Que a uno le bajan la plata. No, no. Que no te toques. Pero no hay que dar firmas ni nada. Eso es lo que yo digo. O si no uno que tenga mucha plata. Bueno, no importa. Yo siempre le digo a ella, pero nunca me ha hecho caso. Por eso. Bueno. Ese sí, puta parió, Chile. Ese sí, todos. ¿En puta parió? ¿En qué se lo ponen ustedes? ¿Vieron México? En todo. Hasta en el dulce podemos comer el puta pariótico. ¿No me he visto? Sí. Ah, no sabía. Dulce de batata, por ejemplo, con puta pariótico. Es perfecto. Ah, no sé. Yo no lo sabía. En el vigilante nada más. Que soy dulce, pero no sabía qué complicar. Pues yo no sabía. Ah, dulce de leche no, por ejemplo. Ah, dulce de leche no. No se le pone. No, yo no sé lo que es. ¿Se llama así? En México se llama así. Susana. La cajeta es de dulce de leche. Ya dijimos. ¿Se llama así? Sí. Yo la primera vez que lo escuché no pude creer. No, no, pero es verdad. No, pero está bien. Si se llama así, se llama así. Yo te chequeí a México. La cajeta se quedó sorprendida. Se quedó sorprendida. Sí, se quedó sorprendida. No, no. Este, usted fue una vez a la Mari con Susana, ¿no? Ay, sí. Allí me dio, no, no tomamos vino del vuelo. Tequila. De ella. Tomamos tequila. Claro, porque yo leí que estaban jugando Argentina. A ver, Marín. Un mundial, creo que era el mundial. México contra Argentina. Ah, México, Argentina. Sí. Servimos tequila. Y, bueno, esas pobrecitas estaban ahí, que era la mitad Argentina. era la mitad y ganó Argentina. Y tú dices, tú muertes, tú estamos rezando. No, no, bueno, eso no podemos hablar, eso no podemos hablar. No, no, van a creer que nos lo he dado a alguien. No, 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 no. Estuvimos a punto, sí, pero no. Pero, mi mamá, Susana, usted, porque al ser de México y darle al tequila, me parece que... Pero ya estamos tu merda, ella. No, tú también. Yo, yo también. Es más, es muy fuerte. El tequila es fuerte. La verdad es un poco fuerte. Sí, sí, sí. Es, hay que tenerlo. Yo, cuando, digo, Susana, cuando fue a México le vi que había un tequila con un gusano en el vaso. Ah, eso es el gusano de maguey. Claro, claro. ¿Cómo es? Ese gusano que hace el borracha. Es un gusano de maguey. Es el gusano que sale del maguey. Entonces, como el maguey sale, de ahí sale el tequila. Ah. Entonces, gusano de lo mismo que sale del maguey. Socorro su solo. Exacto, el agave. ¿Y el tequila sale de un gusano? No, de una planta, Susana. De una planta que tiene ese gusano y el gusano se come. ¡Ah! Cuando dice frito sabe rico. Pongo blanco, tú, se come y se te hagan el gusano. ¿Se hace así o no? No, no. Sí, sí, es. Es pura proteína, es pura proteína. Me encanta, yo también, yo tengo una resistencia al alcohol que ni te cuento. ¿Sí? Porque yo tengo el nombre de Lizzie, pero un estómago de Luisito que ni te cuento. No, yo no vi usted. Yo conozco una Lizzie que también quiere. ¡Oh! La amiga suya, Lizzie, también. ¡Oh! ¡Champagne y todo! ¡Cacha, parte que herida! ¡Ay, sí! Me dijeron que iba a ver a Cacho, Cantaña. Muero de ganas de ver a Cacho porque me encanta. ¿Quién? Por esa puta costumbre. Esa puta costumbre. ¡Cómo me gusta esa canción! ¡Es buenísima! ¡Ay, sí! A mí también me encanta. Y él tiene un bolichora que se llama Café la Humedad. era lo de Troy y ahora lo compró de él y puso café en la humedad gracias Susana que me lleve ella tiene vara alta con él sí, sí, es vara alta y él tiene influencia claro, vara alta tendríamos que ir las tres que fuimos abandonadas, dejadas, dejamos hicimos todo y nos vamos al café de la humedad y empezamos, ojalá que no puedas lo que hacías conmigo y empezar a caer, ojalá que no pueda hacerle el amor cuando duermas con ella ¡Qué bien! Eso me encanta ¿Será? ¿Por qué que lo haga con quien quiera? Yo también lo calmo ¿Qué pasa con el mismo de antes? ¿Era infiel cuando estaba en pareja? No, nunca fui infiel Ah, bueno, está bien Al poco rato, ya Al poco rato yo seguí No, 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 pero yo hablaba No estaba bien O sea, es como se hace Claro Como boludo Porque Susana tiene la culpa Yo le enseño mexicano Y ella me dice Todas las de acá Y yo las aprendo bien también Y no te las olvida Y cómo se dice en mexicano Eso boludo Pendejo Pendejo Y acá pendejo Los niños Los niños Sí, pero nosotros es bien fuerte ¿Pendejo? Sí, es como pelotudo La mierda ¡Ah! Eso es ¡Ah! Qué malo eso ¿Cómo sabía yo? Quedaba mejor que decía Pendejo ¿Qué es esto? Te le conozco Atendo yo A ver ¿Qué es esto? Está envenenado Este delito La banana La banana La banana Mágica Y saca el rollo Todo eso Vente que me estoy cansando Lo voy a hacer que pasa Vente Que me estoy cansando ¡Ay, otro más! ¡Ay, perdón! Lo traía porque mi madre me lo dio Me dice Tienes que ponerlo en el living de Susana Pero ya te cansamos Los papás que son nuevos ¡Qué precioso! Susana Responde allí ¡Me encanta! ¡Ay, pongámoslo! La banana Mágica ¡Hola! ¡Qué precioso! ¿Hola? ¡Qué maravilla! No hay nadie ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién habla? Sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cacho Castañeda ¡Cacho! ¡Sí, bueno! ¡Chico! ¡Cacho, amigo! ¡Que la gente lo se puede decir! ¡Claro que me lo se puede decir! ¡Claro que me lo se puede decir! ¡Tú también! ¡No puedo! ¡No me lo conozco nada! ¡Cacho, cacho! ¡Mira un poco! ¡Aquí te la pasa la dino, eh! Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo puedo? ¡Ay, cacho! ¡Mira cómo lo quiero! ¡Mira un cacho! ¡Mira un cacho! ¡Ah! ¡Mira un cacho! ¡Eso que no te veo! Pero qué genial, me encanta. El sábado está él, ¿no? ¿El sábado? Cuando sábado te puedo ver, ¿no? Porque el sábado te tenía triste, que te esté otro día. El sábado, el sábado. La semana que viene, la semana que viene. La semana que viene, bueno, ok, la semana que viene. El día cuatro, el día cuatro. El día cuatro. Caché piedra y digo, ¿por qué estás en el piso, eh? Ay, porque se me estaban ya doliendo los pies con los zapatos nuevos. Ay, mi amor. Mi mamá me dio un tapete para que se me quiera, Susana. ¿Cómo me gustaría hacerlo mismo? Ay, mi niño. ¿Cómo te sientes acá, Susana? No, 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 no. Yo le hago, no me puedo por esto. Ah, por la bolsita. No, no me pude. Se ve de la vidriera. Ah, se te ven los calzones. ¿Qué dice, cachón? ¿Te acordás que esa noche fue en puta del este? Ah, fue increíble. La mejor, la mejor. Qué lindo show, que recita el barba. Ay, sí estamos caminando. Qué grandiosas, sí estamos con ustedes. Ay, cómo cantábamos y cómo bailábamos, ¿no? Y no bailaban y cantaban. Y le gritaban. A esa bebida espiritual se habían tomado. Sí, sí, muy bien. Además cantaste como los dioses. Ah, es maravilloso. No me puedo olvidar esa canción. Siempre te la voy a pedir. ¿Cuál, cuál, cuál, Verón? ¿Cuál es la tuya? Ay, no. La podría decir siempre la canta. Pero yo, yo siempre te pido. ¿Eh? Ojalá que no pueda. Uy, qué buena. Que darle a la boca. Que el mirar a tus ojos. Que sospeche que hay otra. Que le arranca tu vida lo que ella no puede. Que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ay, cómo lo hago, tío. Ojalá que no pueda destapar la boteza. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas. Que no tenga consuelo. Que el sangre en la espada o se acariche a tu piel. O acariche a tu pelo. ¡Mucho! Ya no está. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vale, bravo! Tengo que dar un beso porque Susana se pone loca cuando alarme el teléfono que estoy cantando. Bueno mi amor, bueno mi amor, te quiero mucho, un besito grande, bienvenida mi amor, bienvenida, siempre bienvenida, sí, sí, le estamos mandando la bienvenida a la verdurería, tiene que venir ya, a la banana mágica. Una rocera de banana, una rocera de banana, una rocera de banana, una rocera de banana, no hay, sí, ahí atrás, ahora voy, ahora voy, ay Dios mío, sí, bueno, ahora te la mandamos a tu casa Cachito, bueno gracias porque como mucha banana, también, por la vitamina, por el potasio, por el potasio, el potasio, el potasio te saca los calandres todos, No te olvides, el 4, el 4 de noviembre, que estoy en el café de humedad, y quiero que venga esta chica. ¿Quién, Verónica? Verónica. Vamos, 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 vamos a ir todas a verte el 4 de noviembre, estamos todas ahí. Dale, por favor, que quiero vierte. Te quiero. Quiero verla. Bueno, lo vamos todas, la invitamos a Lisi. ¿Puedo ir? Sí, totalmente. 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 Cacho, te queremos, Cachito, gracias. Yo también, besos para todas, puedes ver. Gracias. Puedes ver, vamos, vamos. Puedes ver. Por favor. A ver, dime. Pero nos cambió la verdulería. Esperamos un poco. Y si, esta no es Susana, ¿por qué miércoles habla Cacho? Porque estás dos, te veo otra vez. Por no, ya no, ya no, ya no, ya no, por supuesto, pero por ustedes, perdón, que es la típica. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la que? Pero somos actrices románticas. Oh, qué larga. Ahora me menciona quizás todas esas, ella. ¿Sí? No sé. Todas. ¿Por qué? Mira, yo cumplí 28. 12 de septiembre del 98. ¿28 qué? Y todas las canciones, hasta hace cuatro años, hace recién que empecé con la verdulería, antes, tuve tiempo para aprenderme todo, para las novelas, todo, canciones, leer todo a la vida. Pero Cacho, es vida. Ay, sí, lo amo, sexy, cómo me hubiese gustado. Sí, sí, sí. Yo por una zeta no fui a... ¡Ay! 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 Yo tengo que ir a ver a Susana, aunque bueno, ahora te dice y te va a regalar unas mandarinas. Sí, yo le acomodó todo. ¡Aún como la campera! No, la campera. Y esto que se lo tengo que mandar a Susana, aprovechamos y se lo mandamos. Sí, porque mi mamá lo pedía por tener en el living de Susana. También se lo llevas tú. Te lo llevo yo, te cargo de todo. Tío, tío, me voy a chupar el lugar de Susana porque ella está trabajando. ¡Claro! Por eso me tengo que ir porque no, he pedido porque... ¡Ay, en la madre! ¡Pero cómo creciste, Susana, en tan poco a tiempo! ¡Princesa! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Víjate! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divina! ¡Es una divina! ¡Me amo! ¡Qué! ¡Qué hago! ¡Yo más! ¡Qué lujo! ¡Sí! ¡Puedo estar en el venido! ¡Anda, Susana! ¡Sí! Bueno, pero... ¡Corre, corre! ¡Te pongo una puta parión para que vayas hasta acá! ¡Dame varios puta parión! Y si ganas de poder recomendar... ¡Sí! ¡Llévame un día! ¡Llévame ahí a salir con ustedes a bailar! ¡Te acompañas en el cuento! ¡Esta fija es a la Susana! ¡Es ella! ¡La cantina! ¡Ah, bueno, deja de ella! ¡Gracias! ¡Yo te amo! ¡Gracias por haber venido! ¡Estamos felices! ¡Recomendándote México! ¡Estás hermosa! ¡Vay, mi amor! ¡Ay! ¡Por favor, chico! ¡Me voy que arroja a Susana! ¡México! ¡Para estar con nosotros y divertirnos! ¡La señora Verónica Castro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciosa, divertida! ¡Sin texto! ¡Todo lo alimentamos ahí en el momento! ¡Una cosa maravillosa! ¡La amamos! Yo la amo. Yo que amamos mucho, yo creo que vos también. ¡Ay, sí! ¡A que venga el living con nosotros un besito a charlar la señora Verónica Castro! ¡No me quiero! ¡Mi amor! ¡Ya la vivo! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi manchera! ¡Por ahí! ¡Por qué no quiero... ¡Venga, yo la aplauso! ¡Mi amor, te amo! ¡Vení, da la vuelta! ¡Vení, por favor! ¡Me enganché con las dos! ¡No, ya me voy! ¡No estuvimos juntas en el café! ¡Pero ya no me quiero ir porque me engancho con la... ¡Sabes una cosa es nada más el tamaño de esta cosa! ¡Vení! ¡Aquí voy a hacer contigo, oye! ¡Sabes una cosa que tu hijo... ¡Sabes que estén para allá! ¡Vení, vení! ¡Sú! ¡Por favor, te lo pido! ¡El hijo de él ya es un... ¡Vení, ya! ¿Sabes por qué me quiso conocer? ¡Yo te quiero! ¡Felicitar por tu hija! ¡Gracias! ¿Pero sabés por qué me quiso conocer tu hijo? Porque yo dije que era fan de la próstata. ¿Fan de la próstata de qué? ¿Fan de la próstata de qué? ¿Fan de la próstata de qué? Siempre me enloquecí. No, pero... En una cosa con Rosina, en un idiota sexual, y de que juego, y que estilo otro. Yo dije que me quería guardar la cómica porque era fan de la próstata. El chico me escuchó, se descompuso de la risa. ¡Quiero conocer a esta mujer! Y le dice a Darío, le dice a No. Por favor, le estábamos de la próstata, llevame a comer con esta mujer. Y fuimos a cenar y la pasamos cruzada. Y ella me felicita por la hija y yo por el hijo y por el talento. No, no, sí, también es un talento impresionante. Pero es un duco verlas a las dos. Ay, sí, tú la compareces en la revista. Tú sabes que yo te amo, pero hay como un nervio con esta mujer. Sí, es muy graciosa. Es graciosa y buena compañera, ¿viste? Demasiado. Nosotros trabajamos mucho, no solamente en el teatro, hicimos mucho cine. Y ahí se esperan mucho, sonoran, se cambian la luz y qué sé yo. Es bastante aburrido y hablábamos ahí. Y en el teatro como en el Ibarcón. Sí, nunca, nunca tuvo una barda ni un cine, ni uno. Jamás en la vida de Dios. Además, no tenía nada de la otra, era muy distinta completamente. Lo bueno de ti es que eres muy generosa. Ah, y por eso es que eres muy generosa. Porque con todo mundo, o sea, tiene buena letra. Esta también es buena. Si no, no se puede. Cuando uno es egoísta, mira, los 80 años de glorias allí neoyorquinos, que lamentablemente después el horror que pasó con el SIDA hizo devastar todo. Todavía cuando el restaurante no había empezado, nos juntamos para comprarnos la misma ropa en la Avenida de las Américas. Sí, sí. Y comprábamos en el dao color. La misma, pero en el dao color. La misma ropa en distinto color. Tengo una foto y morí en la sola foto. ¿Por qué cosa? ¿Viste? No, como adelgaste. Si viste lo que tiene acá son las cosas sin interés. No, no sé. Dice que se la achicó ahora. Pero usted la achicó porque se me rompió. Está bien, me caí del escenario también. Claro. ¿Te caíste de tetas? Me caí del escenario parada. Que sí que tengo una genética que podía impresionante. ¿Cuándo fue? Fue hace ocho años en la revista de Buenos Aires. ¿Cómo lo contaste? Yo no cuento esas cosas. Pero vos contás cosas peores. No, no, no. Pero no cuento cosas tanto. Y me caigo en lo que quiero porque no me di cuenta. Pero un día parás. ¿Cómo caíste parada? Porque te reventaron. Perdón, mi amor. Perdón. Estaba en la puta del escenario así. Estaba en la puta del escenario así. Hago así, así, así. Me caigo. Sí. Hasta el pozo. No, no llego al pozo. Me agarra una señora en platea. Y yo subo y sigo haciendo todo. No. O no, luego baile todo. Divina. Nada. ¿Y? Me pasó nada. Me acomodé. A los 20 días, Julieta, que en ese momento era mi asistente, estaba maquillándonos. Me dice, nena, esta Lola, no sé si te diste cuenta que la tenés tipo hombrera. Yo no había dado cuenta que la Lola tenía como una hombrera. Ay, qué horror. Una hombrera. Un poco más en una rodillera. Pero no puedo. ¿Qué hago con esto? Dios mío. Pero ¿qué? ¿Te la bajaron? No, me la cambió Yuri, el hijo de Yuri. Estaban cuatro horas de operación. Estaba mezclado con músculo en un quilombo, pero sacó gente de adentro. Ay, no. Cuatro horas y media. Me sacó maipo del maipo del astro de todos lados. Ay, no. Mejor. Me gustan así. Porque así, que son más chicas. No, no. Primero son más chicas y después porque tienen que ver con la más. Yo soy, como dijo la campó y pasó presidente de la jornada. No me quiero ni a pendejar ni nada. La Lola siempre la tuve, pero no la Lola Balcón, que parece que te la vas a chupar. No, no. No, no. Caída. Explícita, explícita. Caída común. A mí me encanta. Por eso te digo que me encanta porque te vas con este físico. A vos también estás divina de físico. Sí, también. ¿Tenés unas lonas más grandes que las mías? ¿Qué te dicen? No, te las están tocando. ¿Estás loca? Yo me las doy. Ahora. Ahora. Sí. 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 No. 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 No hace nada. Es una virgen igual que guantanada. No. Ay, aplauso virgen. Oíme. Oíme. No. Yo creo que los seguidos de la temporada me las achico. Me las achico, pero a mí no me soporto. No me queda ni nada. No, no, no. Yo me quité la vida. No te acuerdo. No, 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 no. Tú tienes al que nada somos. Ay, mirá cómo estamos iguales. ¿Qué es eso? Esto es genética. Es genética. Mirá. Es genética. Mira, te la cambiaste también. Es genética. Es genética. Es genética. Es genética. Es mucho choco. Es mi clon. Mucho choco como nunca haré. Mucho choco. La diferencia, yo creo, entre la silicona de... Entre una modelo y una de de tonga como usted que me quiere imitar es la diferencia en el tamaño de la silicona. Así que sería bueno que se retire. Ay, me encanta. Ay, me encanta porque esa es una auténtica bonita. Son ellas. Pero tú estás son ellas. No, no, no. Y yo las son ellas porque el marido se las compró. Se las compré yo porque yo trabajo mucho. No recorro el país. No paras. No paras ahora. Hace radio, teatro. Hace todo radio. Late y todo. Me late todo. Todo me late. Es como la que la chapanita. Mira que festeja. Es que está dos años para hacer la que la chaparrita. Yo ya no me voy. Yo ya me quedo. Y después de aquí otra fiesta. Susana, por favor, te lo explico. Necesito algo. Se tiene un traguito. Que se quede. Un traguito para la casa. Pero tequila es el que se chupa con primero el limón. Se chupa. Tiene toda una cosa. Sal es sal. Hay que explicar porque depende de eso cómo resulta el trago. A ver. Sal. 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 El limón. Limón. La boca. El limón en la boca. Limón en la boca. Sal. Lo chupas. Chupas. Tequila. Y tequila. Y lo tragás. Y lo tragás. Chupas y tragás. Sí, chupas y tragás. Y yo que los ellas no saben. Y ellas no saben. Y todo lo que es que hay que salir. Si no te agarras. No. No. Y ya tiene que salir. Sí. No. Todo lo que es que mi amor. No, Juan. ¿Qué pasa? Juntas somos y leo porque somos absolutamente alquiladas. Entonces. No hay nadie más alquilado que yo, mi amor. Sí, yo. No me compitas. Hola. Me encanta. Tú me traes. Nosotros teníamos que ir porque nos quiero confiar. Me tomó el abusor de plagio. Y vamos a presentar a la señora Verónica nuestros chupos. Que como te agarran ellos. ¿Por qué estás de novia ahora? ¿Vos siempre? ¿No estás de novia? No. No, no. No tengo rótulos para mí. No rótulos. Bueno. ¿Alice? ¿Te gusta alguien? Yo siempre tengo a alguien que me riega, Alejandecito. Tenemos muchos sex toys. ¿Sabes por qué son sex toys? Sí. Porque cuando tengo horas de ver el sex toy, yo grito sex y ellos gritan toy. Ah, claro. Claro, claro. Ellos están siempre disponibles para mí. Muy bien, ¿no? Que ya pasaste. ¿Te gusta? Todo perfecto. ¿No pasa así? No. Ahora. ¿Te das cuenta toda loca? No, no. ¿Todas solas? ¿Todas solas? ¿No? ¿Todas solas? ¿Todas solas? ¿Eso también está solas? ¿No? ¿No? ¿Tienes? Siempre tenemos un huesito donde agarrarnos. ¿Vos solas, amigo? Sí. ¿Cuánto haces? Ya hace casi ese año. ¿Estás sola? Sí. ¿Pero ser bisexual? ¿Te auto-satisfaces? ¡Ay! ¡Pero Mari! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Mucho, mire! Escuchame, se muestran los bolsos de lópez y no puedo decirle si se auto-satisface. ¡Mucho, mire! Sí, mucho. Ay, Dios mío. Por favor. ¿Pero qué es lo que inventaste ahora que te agarran el pozo? Ah, bueno. Te agarré muy bien. Es una metáfora cuando algo vio algo muy bello. Ah. No sé si te pasa. Cuando te emocionás con una canción, algo es como orgásmico. Claro, claro. En el sentido del placer, como si ves un buen cuadro. Ah, pero yo no me gana es usted porque leo un teléfono así, tú con el orgasmo y se fue. Claro. No, y además como ya se me mezclaban con ganas de hacer otra cosa y yo creía que venía un corte. Ay, no venía. Ah, me fui con el orgasmo. Entonces yo le tuve que picar a el señor Marcelo que me dijería al baño para poder limpiarme lo del orgasmo. ¿Te parece eso? Ah. Estaba sumamente rical y sumamente bojada. Ay, por favor. No hay que enloquecer, el calor. Por favor. Que no se acabe la noche, por favor. Que no se acabe. Que no se acabe, pero que tampoco. Chicos, la Sue es una de las mujeres más alquiladas y hermosas de la Argentina. Ay, me hago. Nosotras somos todos Heidi al lado de ella. Eso se lo puedo afirmar. Me voy a decir. Y no cambia, no cambia. Ella se hace la... Ay, no mentira. Y se baja todo lo que puedo. Y siempre nos dicen. Bravo. Es una loca. Sí. Es algo. Pero... Muy buena compañía. Leal, leal, leal. Si esta lengua caratica habla, hasta se le mueve el copo a Donald Trump. ¿Qué dijo de... ¿Qué? ¿El copo? ¿Qué? Se le mueve el copo a Donald Trump. ¿Viste ese copo que tiene? Si esta lengua caratica habla, se le mueve el copo. ¿Ustedes piensan que... Donald... ¿Ustedes piensan que los hombres que tienen mucho poder se erotizan con las mujeres? Yo pienso que se les erotizan totalmente. Puede ser, pero él ha venido muchas mujeres, ¿eh? Sí. Muchísimas. Es medio sexópata. Tiene todos un caras y cosas y le gusta... Bueno, le gusta... Le gusta mucho ver porno. A nosotros... Nunca nos pasó a Trump. Le están... Un tipo le está por hacer un juicio mega, mega millonario. ¿Por quién? Por ser un... No solo un consumidor degenerado. Sino porque para pasarse a degeneración. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero ¿cómo? Pobre hombre. ¿Por qué? ¿Pobre hombre Trump? Susana. Bueno, ¿qué es eso? Susana, esto es decir. No, pero los juicios... Sí, de Islandia. No, no. Pero los juicios allá son bravísimos. Cualquiera te mete un su. ¿Sabes que a la demanda se dice su? Sí, un su. ¡Ah! Voy a meter un su. ¡Zumi! 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 No hay que darle bola a nada que todo te resbale. Ah, no, no importa nada. No hay que darle pelota a nada. Pírame de vaselina, mi amor. Pírame de vaselina. Si te pude a por Twitter no da pelota. El insulto del anonimato ¿quiénes son? Cuatro K, cinco gente que se dejodan. Me importa tu rabia. Me importa menos que la intimidad de Terebal. ¡Zumi! 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 ¡Zumi, mi amor! ¡Quiero al caballero que pone Dhafüt! ¡Zumi, trae de las billetes! Se aves y luego que me arregla a Norberto. Después nos vemos. ¡Pero quiere chorear! ¡Lo único que tengo que lo quiere chorear! ¡No me deja vlog el Salvador! ¡No me dejes hablar de chorear ¡Que vuelvo a la cárcel, mi amor! ¡Ya el zoo! La tengo que dejar. Pero vení a visitar que así seguimos churdeando. ¡Eso sí! ¿Qué? ¡Tómate un taxi! No se tope su número a ver si te muera la choreadita ¡Mua! ¡Mua! ¡Coraciones! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá la mero! ¡Para estar a nuestra altura! ¡No me lo hagan menos! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Gracias, Reina! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Canal 15! ¡Canal 13! ¡Gracias a venir! ¡Gracias a Canal 13! ¡Gracias a Canal 13! ¡Gracias a Canal 13! ¡Gracias a Canal 13! ¡A ver, Domingo! Bueno, yo fin de semana en el astro termino ¡Gente, los quiero! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias a Canal 13! ¡Gracias! ¡Me voy al escritorio! ¡Susana! ¡Me dice que no me dejó hablar! ¡No levantes tú! ¡Te canta de joder con el escritorio! ¡No! ¡No tenés a no contarme con vos, mi padre! ¡Susana!